Daniel Almanza. Son ya las dos de la tarde con cuarenta minutos, estamos de regreso con más de la información, y bueno, ya nos acompaña en este espacio, y le quiero agradecer como siempre por su presencia y sus reflexiones. Nuestro querido Víctor Olvera, ¿Cómo estás, Víctor? El señor Daniel, buenas tardes, auditorio, buenas tardes, que nos escuchen a todos, eh, muy amable por tu invitación nuevamente, como todos los viernes. Gracias, Cristina. Cuéntanos, ¿Qué nos has preparado para este viernes? Pues fíjate que hoy, estimado Daniel, amable auditorio, vengo, vengo un poco preguntón, algo romántico, muy sensible, vamos a ver un poco el tema, ¿Qué es la felicidad? ¿Eres feliz? Y a usted que nos escucha, que viene con un amigo, pregúntele, ¿No? ¿Qué le llama felicidad? Si es alcanzable, es completa, y es que la felicidad, en mi punto de vista personal, relativa, es, en mi punto de vista es personal, relativa y momentánea. ¿Qué quiero decir con esto? Relativa porque depende, pues, de la edad, bueno, por lo que investigué. Personal porque es muy mía, la comparto, pero no debe depender de nadie más, y momentánea, porque no dura todo el día, lo defino como un camino, no como un, o sea, más bien la defino como un camino, y no como un fin, este, por eso entonces nunca estaríamos satisfechos, ¿No? Porque siempre queremos cuando tenga el coche, cuando tenga el dinero, cuando tenga el trabajo, cuando tenga la casa. Y el camino también se tiene que disfrutar, es parte de la felicidad. Exactamente, exactamente, por eso yo creo que la felicidad es un camino, porque ya finalmente cuando tenemos el coche, o la casa, o el viaje, pues ahora vamos a querer. Hay un dicho que dice que la felicidad sea el camino, nunca el destino. Exactamente, exactamente, yo, yo también creo, yo muy, y fíjate que me di a la tarea de, de, de preguntarle a varias personas, amigos y familiares, pero antes, yo quisiera saber precisamente, mi señor Daniel, que para, para ti, que es la felicidad. Para mí, la felicidad en este momento específico de mi vida, como bien decías tú hace un rato, o sea, depende de en qué etapa te encuentres, pues, es ver plenos a los hijos, felices, contentos, desarrollándose, disfrutando, y tú disfrutar con ellos también en ese momento, ¿no? Claro. Y también disfrutar los traspíes que de pronto te puedas encontrar. Exactamente, y fíjate que precisamente por esto de que es relativo, no, pregunté por diferentes edades, 75 años, dice, mi felicidad, sin tampoco, sin tampoco si sencilla, estar aquí con mis seres queridos y la bendición de Dios. La familia, claro. 64 años, ya no la busco porque la considero una etiqueta, ya que al no encontrarla me frustraba, la basaba en busca de bienes materiales o en otras personas, hoy para mí la felicidad es mi paz. 56 años, la felicidad para mí es cuando puedo parar un momento mi mente para esbozar una sonrisa y poder sentir que estoy en el lugar correcto con las personas correctas, confiándome y en la vida. La felicidad para mí no, no se busca, se encuentra dentro de mí, esto será un tema que ahorita veremos. 50 años para mí la felicidad es amor en acción y el amor genera libertad, gratitud, paz, interior, y esto que genera a su vez forma parte de la misma felicidad. 40 años, vivir con alegría, armonía y equilibrio con todo nuestro entorno, adaptarnos a las diferentes circunstancias que la vida nos presenta, dar sin esperar nada a cambio y viviendo el presente. 30, aquí me encontré con que 30 la felicidad es un reto, todavía anda la gente, si, si, no, si el coche, si el amor, si, bueno, no, 20 años, yo creo que, ahí te va, no me pudieron contestar, yo no, lo dejaron para él, ahorita te escribo y te lo digo, nunca, nunca pude saber qué es. Y 14 años, me ponen, pues yo creo que la felicidad es un sentimiento que ayuda mucho a la mente y que gracias a eso podemos lograr cosas porque es una emoción llena de esperanza y positividad. Esto me lo dijo una niña, le mando un beso a mi Camila, adorada, me encanta. Qué bonito pensamiento. Una niña de 14 años. Pero bueno, como podemos ver, es muy relativa, mi descripción, a lo mejor la tengo yo un poco más despierta porque la trabajé para muchos, la felicidad radica en una actividad, ir al cine, salir a bailar, reunirse con los amigos, pero precisamente, por ejemplo, te leo esto rápido, dice precisamente, Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos, considera que el fin o bien último que persigue el hombre es la felicidad. Para alcanzarse tendrá que conjugarse con virtudes y bienes exteriores, como salud, placer, lo que comentábamos. La felicidad es el objetivo supremo de la vida humana. Desde su perspectiva, la felicidad no consiste simplemente en riqueza o placer momentáneo, sino en una vida bien vivida en la que se alcanza el potencial humano. Pero hay una más interesante que te va a gustar y es de Facundo Cabral, que es muy, muy polémico, me gusta mucho. Decía muy sabio, hoy estoy en paz, que es un estado más alto que la felicidad. Y tienes toda la razón. Y dice, Dios bendiga a aquellos que siguen buscando la felicidad. Ojalá un día la encuentren. Como siempre, fascinante. Hay gente que se la pasa buscándola toda una vida. Sí, en este camino, ¿no? Oye, ¿y qué película podemos ver con este tema de la felicidad? En búsqueda de la felicidad, ¿no? En búsqueda de la hogar. Son dos películas diferentes, pero la cabaña precisamente es ese tema, es nuestra alma. Entonces, en la cabaña uno puede encontrar, porque como decíamos hace rato que expresaba una persona, la felicidad está dentro de uno. Si la buscamos afuera, nunca la vamos a encontrar. Esa es la verdad. Y hay otra película que se llama Lo que en verdad importa. Son las que recomiendo para este fin de semana, si usted quiere estar en casa. Y finalmente les comparto algo que escucho muy seguido. Dice, si no valoramos lo que tenemos, no podremos ser felices con lo que deseamos. Daniel, amigos, les deseo que encuentren un fin de semana lleno de felicidad. Pleno y feliz. Igualmente para ti, mi querido Víctor. Siempre es un placer tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Igualmente por aquí nos vemos el próximo viernes. Gracias, aquí estaremos. Víctor Olvera, aquí en RR Noticias. Ya son las dos de la tarde con 46. RR Noticias.